Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a ustedes. Me voy a hacer tantito para atrás para no quedarte en el mea close-up. ¿Cómo están? ¿Bien? Todos los años asisto y este año estar de co-host junto con Yalitza y siendo la imagen de Cachito Mío para Toast, que es una colección que representa este Día de Muertos, que creo que representa nuestra cultura de una manera preciosa. A mí particularmente es la tradición que más me gusta de nuestro país, entonces nada, muy contenta de ver tantos amigos y amigas queridas por acá. Casi siempre teniendo los amigos, bueno, los seres queridos, pues sí, también estas fechas se recuerdan con mucho cariño, ¿no? Como en el caso de tu papi. Claro, pero lo bonito de esta fecha es que se celebra la vida. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Los años que nos dieron, lo que les gustaba. Y hay una frase que representa la colección de Cachito que me encanta, que es entre flores nos recibimos y entre flores nos despedimos. Y creo que habla mucho de cómo los mexicanos vivimos la muerte, ¿no? Sí se llora, sí se extraña, pero también se celebra. Y creo que eso es muy bonito, celebrar la vida. ¿Cómo celebras el recuerdo de tu papá justamente ahora que se vienen esas fechas? Sí, pues ponemos el altar en casa, a mis hijos les encanta, le ponemos lo que les gusta. Y es una fecha que sí, sin duda, se celebra en mi casa. Tenemos nuestro altar, se llena de flores y de cositas lindas. Y creo que también es una manera bonita de transmitirle a mis hijos, ¿no? Ese amor y ese recuerdo bonito de mi papá. Oye, ¿y qué opinión tienes que ahora Arat de la Torre va a interpretar la señora presidenta? Me acabo de enterar por sus compañeros y la verdad es que le deseo la mejor de las suertes. Arat es un amigo mío querido y qué bueno que vaya a ser él. Aquí no te molestas a que él esté protagonizando ahora esta cosa. No hombre, yo Arat lo adoro, es mi amigo. Oye, ¿y cómo te sientes justamente? Están todos los comentarios, sabemos, estás en el ojo del huracán. Por la participación. De Madonna, de lo que escribiste. Por cachito mío, mire, vayan, ya están todas las tiendas. Mil gracias, gracias a la ciudad privada.